Desde Cobap, Alimentación Animal, apostamos por la eficiencia de nuestros ganaderos, aprovechando todos los recursos como la maquinaria, la innovación en nutrición o programa sanitario. El perro pastor es otra de las piezas fundamentales que nos ahorra tiempo y esfuerzo a la hora de cuidar nuestro ganador. Con el adiestramiento canino aprenderemos a trabajar con nuestro perro para llegar a un entendimiento mutuo y así conseguir un trabajo más eficiente. Intentar reconducir un poco los perros para que el trabajo del día a día sea más cómodo, tanto para el pastor como para los animales que manejamos. Por ejemplo, yo que tengo ovejas, si no fuera por ellos, no podía manejarla. Creo que está cuantificado el rendimiento económico que tiene un perro de pastor en cualquier explotación. Nuestra manera de educar no era la correcta para este tipo de perro. Afortunadamente hay unas técnicas que te permiten sacar mejor rendimiento a los perros, lo mismo que la maquinaria y el sembrado y las cercas. COVA apuesta por la innovación en el sector para que nuestros ganaderos desempeñen una labor más llevadera. COVA apuesta por la innovación en la conferencia. COVA apuesta por la innovación. COVA apuesta por la innovación en el sector económico. HAY DEL!!